¡Música! Amigos de Canal 4 Videocablet, chasgaría el gusto de reencontrarnos una vez más para presentarles en viernes esta entrega del resumen de noticias Esto Sucedía. En función del feriado de esta jornada, estamos nosotros en horario de Noticias 4 presentando esta edición del resumen de noticias de Canal 4 Videocablet, chasgaría. Esta semana nos acompañó en la cámara Matías Sirtori, la edición del programa corresponde a Nico Pintos, la dirección general de José Alberto Ponzoni y quien les habla es José Lozapata. Como decíamos, estaremos presentando algunas de las principales notas, entrevistas que fuimos acercando a las entregas diarias del noticiero de Canal 4 Videocablet y chasgaría. Vamos a comenzar con una nota que hacíamos a propósito de que esta semana se desarrolló en la ciudad de chasgaría y la jornada de educación organizada por el Instituto San José. Se trató de una nueva edición que contó con una numerosa participación de docentes en general, como así también estudiantes y profesionales vinculados a la educación. Estuvimos hablando con los profesores Taborda y Roncaglia y con la licenciada Southwell, una de las disertantes de estas jornadas de educación. En diálogo con Noticias 4, al respecto a la actividad que estaban desarrollando, nos contaban mayores detalles. Esto sucedía el jueves. En el Instituto San José, estamos en las jornadas de educación, problemáticas educativas e investigación, que se viene organizando desde el Instituto a partir del Departamento de Investigación, conjunto con todos los docentes que pertenecen al profesorado. Y esta es la jornada número 13, así que son 13 años que venimos continuamente trabajando en esto. Bueno, ¿qué tipo de actividades están desarrollando en esta jornada? ¿Es hoy solamente? ¿Hoy jueves? ¿Hoy sí jueves? Sí, es hoy, a la mañana y a la tarde. Tenemos dos conferencistas centrales en donde, bueno, ellos despliegan sus temáticas, nos cuentan, digamos, sus investigaciones o lo que están trabajando y se realizan en dos etapas, la mañana y a la tarde. Bueno, perfecto. Profesor Roncari, ustedes también fueron parte del equipo organizador. Cuéntenos, hay mucha gente, ¿cuántas calculan? ¿Están presentes? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Sí, también soy miembro del equipo de investigación de acá del Instituto San José. La verdad que sí, muy contentos por la concurrencia de público. Como bien decía Martín, son dos conferencias que se van a hacer, una por la mañana, que la está desarrollando Miriam Sotwell, y por la tarde Silvia Finocchio realizará también su presentación. Bueno, ¿están presentes docentes de la ciudad, de la zona, de otras provincias? Sí, sí, tenemos docentes, buen marco de público, como te decía, de acá de Chajarí, de las colonias aledañas, ciudades cercanas, también de otras provincias. Así que, la verdad, muy contento por el acompañamiento de todas las comunidades educativas. Bueno, profesora, bienvenida a Chajarí. Cuéntenos, primera vez que está. Básicamente, ¿cuál es el eje de la temática que está desarrollando en esta jornada? ¿Cómo anda? Sí, efectivamente, es la primera vez que vengo a Chajarí. Es un enorme gusto que me hayan invitado a participar. Estamos trabajando sobre una problematización del trabajo docente, mirar las prácticas, pensar la investigación como modos de mejora cotidiana, pensando en los desafíos del trabajo de enseñar, cómo frente a los obstáculos pensamos en opciones de nuevas intervenciones que vayan haciendo más fructífero, más productivo el trabajo de enseñar. Ese es el tema que hoy nos reúne. Bueno, ha logrado un ida y vuelta con las docentes que están presentes, con los docentes, que está sacando conclusión en todo caso. Sí, efectivamente, hicimos una primera exposición y la gente está interviniendo, trayendo su propia experiencia para aquello que presentamos en términos más conceptuales, más generales, bueno, cómo cobra cuerpo en sus prácticas concretas. Bueno, ¿de dónde está viniendo? De la Ciudad de La Plata, trabajo en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ¿conforme entonces, de alguna manera, con esta invitación? Sí, sí, por supuesto, muy conforme, muy agradecida. Bueno, profe, ¿cómo sigue la actividad? Bueno, la actividad va a seguir hasta el mediodía, 11, 30, 12 horas aproximadamente, y después, por la tarde, a partir de las 14 horas, se va a hacer la nueva acreditación, digamos, para lo que va a ser la conferencia de la tarde. Bueno, ¿sobre qué tema? En general, digamos, son temáticas, digamos, educativas, como bien decía Martín, investigaciones que están realizando y que tienen que ver en torno a las problemáticas educativas actuales, digamos, que conllevan o que competen a la tarea docente y a la práctica docente, justamente. Perfecto, Martín. Aquellas personas que por X motivo no pudieron estar en la primera conferencia, ¿se pueden sumar a la segunda conferencia que apuntaba recién el profesor Juan Caglia? Sí, 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 totalmente pueden acercarse ahora, que tienen tiempo, digamos, para venir, para asistir, así que eso no sería ningún problema. ¿Satisfecho? Sí, realmente muy contento porque hemos aproximadamente, hemos sacado de algunas cuentas, son 320 personas que asistieron, superó, digamos, las expectativas de años anteriores, digamos. Y otra cosa por ahí, para recalcar, digamos, las dos conferencistas, ¿no? Son trabajadoras del CONICET, digamos, un espacio que tenemos que seguir rescatando y que se siga respetando. Vamos a la siguiente entrevista, la realizábamos con la señora Estela de Bermani, ella es madre del soldado Fabricio Bermani, que fue asesinado en el regimiento de nuestra ciudad hace alrededor de ocho años atrás. En las últimas horas hubo novedades en torno a la causa judicial, en donde hay dos personas que están condenadas por este aberrante asesinato ocurrido en el regimiento de la ciudad de Chajari. Para conocer mayores detalles de este tema, entrevistábamos esta semana a la señora Estela de Bermani, que en diálogo con Noticias 4 sobre el particular, vamos a compartir lo que nos contaba. Esto sucedía el miércoles. Cuéntanos, Estela, ¿cómo le va? Buenos días, José Ló. Bueno, sí, ayer justamente el abogado nos avisó que quedó firme la sentencia ahora de 20 años para Brian Escobar y Antonio Escobar, 20 años cada uno. Explíquenos lo que significa esto de quedar firme, ya no va a tener apelación una vez que se conoció esta, la condena. Creería que sí, que ya va a quedar firme, ya pienso que sí, porque ellos habían puesto un recurso de amparo y ahora la Corte Suprema se lo negó a hacer recurso de amparo, así que ya habían pedido salidas transitorias, arresto domiciliario, todo eso se lo negaron a ellos. Así que calculo que, no sé, por ahí pueden llegar a querer apelar, pero bueno, igual nuestro abogado dijo que él está firme y pendiente a todo, así que está dispuesto a seguir todavía, si hay que seguirse, seguirá. Digamos, ¿se confirma lo que fue en su momento la condena impuesta en el ámbito de nuestra provincia, en los fueros federales? Exactamente, sí, 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 en la provincia sí, en el foro federal fue puesta la condena ahora. Bueno, Estela, sé que esto no restituye absolutamente nada a lo que ustedes perdieron, pero de alguna manera es una tranquilidad para que quienes fueron autores de este horrendo asesinato me purguen. Sí, así es, sí, sí, no es lo que se esperaba, por supuesto, no es lo que se pidió tampoco, se pidió perpetua, no se consiguió y bueno, se llegó a un acuerdo de 20 años, entonces sí, no es, pero es algo tampoco, para nosotros, así sea, 20, 40 años no nos van a devolver a Fabricio y ellos van a tener que estar 20 años sí adentro, o sea que ahí está, ahí digamos, vamos a ver, ojalá se cumplan y ojalá que sea así. Bueno, ¿cuántos años de haber ocurrido el hecho hace ya? Ocho años y dos meses hace, hace ocho años y dos meses ya que pasó el hecho, digamos. O sea que en principio estas dos personas deberían quedar otros 12 años, bueno, cumpliendo su condena. Sí, 12 años le estarían faltando, sí, 12 años sí, ya llevan 8 adentro también, así que sí, 12 años más a cada uno. En su momento le habían dado 15 a Brian y 12 al papá, y bueno, y ayer se firmó 20 a cada uno entonces, así que le agregaron 5 más a Brian y 8 más al padre. Bien, si bien nada restituye, insistimos, la vida que le quitaron a su hijo, esto es lo penal, digamos, por el otro lado está la acción civil, ustedes han encomendado, han realizado una acción civil, no sé, contra los autores, ahora que ha quedado firme, esto se va a cumplimentar. Sí, 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 eso sí, también el abogado ese, Juan Pablo Bonin, está trabajando en lo civil, trabaja él, y también sí, se, digamos... Se interpuso una acción para restituir económicamente lo que fue. Todavía no hay novedades, no hay nada, pero ya se inició un trámite en eso también, a los asesinos en su momento, y bueno, ahora también al Estado, hay que esperar ahí la respuesta de ellos, a ver. Bueno, todo muy doloroso, Estela, pero bueno, en el contexto de una situación tan difícil que a ustedes les tocó atravesar, es de alguna manera tranquilizador saber que la justicia ha actuado. Sí, actuó, no como queríamos, pero actuó. No es fácil, como yo te decía, hay a veces comentarios que... Como que uno dice que se conforma con 20 años, yo no me conformo con los 20 años, pero bueno, es lo que se pudo lograr, y bueno, se hizo y se seguirá haciendo hasta lo más que se pueda, o hasta donde se llegue, pero a no tener nada, 20 años es bueno, es algo también que para ellos lo van a tener adentro también. Otra de las notas que compartíamos esta semana en el noticiero de Canal 4 era con el comisario Javier Molina, titular de toxicología de la Departamental de Policía Federación, que funciona en dependencia de la comisaría del Berrio Norte, aquí en la ciudad de Chajarí, y tiene que ver con un importante procedimiento que culminó con allanamientos en nuestra ciudad, a raíz de una causa vinculada a la venta de estupefacientes, que surge de una investigación iniciada en la ciudad de Concordia, con derivación aquí en la ciudad de Chajarí. Para conocer mayores precisiones al respecto, entrevistábamos al comisario Molina, que en diálogo con Noticias 4 nos contaba lo siguiente. Esto sucedía el martes. Comisario Javier Molina, a cargo de la División Tóxico de la Departamental de Policía Federación, que funciona aquí en la ciudad de Chajarí, a propósito de, bueno, una noticia que se conocía en las últimas horas respecto de hechos que se concretaron en el marco de investigaciones aquí en nuestra ciudad y en Concordia. Es así, Javier, cuéntenos, 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 buen día, cómo le va. Sí, buenos días. Efectivamente, esta investigación que culminó con los procedimientos del fin de semana pasado, tuvo su inicio en la ciudad de Concordia, a cargo de la División Toxicología Concordia, la cual se abocó a realizar tareas sobre un clan, un clan familiar, que operaba en el ámbito de aquella ciudad. Posteriormente, personal de toxicología Chajarí detectó a parte de los integrantes de esta familia en esta ciudad de Chajarí, cuando, por lo que a través del área existente de una coordinación de la Dirección Toxicología Conocimiento en Paraná, informamos de la situación a los fines de tomar conocimiento si existía una investigación a través del fuero federal contra estas personas, lo que efectivamente ocurrió. A través de eso, realizamos tareas de manera en conjunta con la División Toxicología Concordia, informando la presencia de estas personas y las acciones que realizaba, no solo en domicilio, sino que también ocupaban hoteles de la ciudad, y el modus operandi. Analizamos todo y vamos remitiendo información. Estas tareas fueron detectadas en el mes de mayo y abril. En el mes de junio, personal de Gendarmería Nacional, en un operativo de rutina en Ruta Nacional 14, detienen la marcha justamente de la persona que nosotros estábamos investigando, con resultado positivo, a quien se le secuestró a las dos personas cocaína. Esto obviamente nos trajo dificultades en la investigación, continuamos, ya que las personas que habían quedado detenidas, luego detectamos la presencia de otras personas también vinculadas a este clan familiar, que seguían operando acá en la ciudad de Chajarí. Ante esto, y con la coordinación, como decía, de las tareas realizadas por la Dirección Toxicología, la División Toxicología Concordia, y Chajarí, se elevaron los actuados correspondientes, y el Juzgado Federal dispuso las medidas de órdenes de allanamiento, donde se procedió a la detención de tres personas en la ciudad de Chajarí. Una de esas personas era la que integraba, que era la que venía acá a esta ciudad. Las detenciones en la ciudad de Concordia, perdón. Mientras que aquí se desarrollaron cuatro allanamientos, que las personas quedaron involucradas y supeditadas a la causa que aún se investiga. Bueno, comisario, en los allanamientos se logró secuestrar material, drogas concretamente. Sí, en los domicilios sí se ha secuestrado material estupefaciente, también equipos de telefonía celular y otros elementos de interés para la causa que sirven como evidencia sobre el trabajo que se realizó. Comisario, ¿y estas personas qué relación guardarían las de Chajarí, digo, respecto del clan familiar de este aludido de Concordia? ¿Serían quienes hacen la venta minorista? Exactamente, el estupefaciente provenía desde la ciudad de Concordia, a través de estas personas integrantes del clan, y era redistribuido en los diferentes puntos, en las bocas de expendio que fueron allanadas. Como les dije, los cuatro allanamientos, uno en calle Córdoba, otro en calle Martín Fierro, 25 de Mayo, otro en el barrio Corillú, y el cuarto allanamiento en calle Hipólito Yrigoyen y Mendoza. Bueno, perfecto. ¿En qué situación se encuentran las personas, decías, a martes? Las personas seguramente van a ser citadas por el juzgado federal interviniente, y como les dije, están supeditadas a la causa. Bueno, ¿qué se presume? ¿Sería un clan, digamos, con varias ramificaciones? ¿Directamente un clan concordiense que se ramificaba acá en Chajarí? Sí, es un clan muy conocido en la ciudad de Concordia, ya con muchísimos antecedentes en el tema de comercio con drogas, incluso tuve la experiencia de haberlo investigado en mi paso por la ciudad de Concordia, y haberlo detenido también a estas personas. Bueno, comisario, ¿conforme con el trabajo que se ha logrado, con el resultado que han alcanzado? Uno nunca está conforme con las tareas porque se quiere llegar a más, por lo que seguramente, como les dije, las tareas continúan, y seguramente la justicia dispondrá de alguna medida en los próximos días. Bueno, comisario, ¿nos recuerda una vez más el teléfono aquí, en donde la gente común, ciudadano común, puede llevar alguna información, acercar alguna información sobre sospechas, si es que ve en su ámbito, en su cercanía, gente que presuntamente puede dedicarse a esto? Sí, directamente pueden hacerlo llamando al número de la comisaría, al 101, en donde, como les dije a veces anteriores, la información es totalmente confidencial y secreta, ellos luego nos remiten los informes correspondientes y nosotros nos abocamos a las tareas investigativas. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Otra de las notas que tenemos para esta entrega, la realizábamos con María Rosa Fleitas, en su carácter de responsable de inmunizaciones del Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí, y tiene que ver con la campaña de vacunación contra el dengue, que se ha iniciado esta semana en la provincia de Entre Ríos, y particularmente aquí en nuestro departamento, en dos efectores, el Hospital San José de Federación y el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí. En el transcurso de la semana se inició y sobre final de semana se confirmó que a partir de la próxima se va a ampliar el grupo etario que accederá a esta vacunación. Para conocer mayores detalles al respecto, abordábamos a la referente del Hospital Santa Rosa, que en diálogo con Noticias 4, a propósito, vamos a compartir lo que nos contaba. Esto sucedía el jueves. Hemos recibido hoy el listado de la ampliación en el grupo etario de vacunación contra el dengue, y la próxima semana vamos a comenzar con la población de 20 a 29 años. ¿Esto se suma a lo que ya venían vacunando ustedes? ¿De manera que cómo queda, digamos, en qué rango etario están vacunando? Y bueno, la próxima semana entonces iríamos de 15 años a 29 años. Se sumaría a este último grupo que te dije. Bueno, coméntenos de vuelta quiénes son los que están en condiciones de poder acceder a la vacuna, en qué horario se vacunan. Aquí en el Departamento de Federación es únicamente en el Hospital Santa Rosa donde se está vacunando. Sí, acá en nuestra localidad, en el Hospital Santa Rosa, alrededor es no solamente en el Hospital San José de Federación, y nosotros, son los dos puntos de vacunación. Los requisitos son estar comprendidos en la edad, eso es muy importante, haber padecido dengue, que haya pasado seis meses del diagnóstico, y que estén notificados en sistema informático. ¿Qué significa esto, notificados en el sistema informático? Y bueno, significa que estén informados en el Ministerio de Salud con su diagnóstico. Los que no están informados, los que sí pueden, y que estén, obviamente, en el grupo, porque hay una confusión en eso, o sea, los que no están informados en el sistema, pero que tengan la edad que estamos vacunando. Pueden presentarse también, pero con el laboratorio de diagnóstico y con su DNI. Bueno, puede haber personas que de repente han atravesado, hace seis meses atrás en adelante, o para atrás, digamos, el COVID, y que no hayan tenido, o no hayan pasado por el hospital, pero sí por un laboratorio privado, y se hayan registrado como, bueno, haber tenido dengue. Claro. Hay mucha gente que han tenido la enfermedad y que han ido al privado. Muchos de los privados nos han informado, y nosotros lo hemos cargado en el sistema, y otros no, pero sí han hecho sus laboratorios, bueno, con resultados alterados, y algunos han hecho directamente el anticuerpo de dengue. Así que cualquiera de las dos opciones serviría para poder aplicarse la vacuna. Bueno, para dejar en claro, entonces, los que no estén comprendidos en este rango etario y no hayan tenido dengue, no van a poder acceder a la vacunación, ¿es así? Sí, no, no, solamente por ahora, por las normas que tenemos, es solamente el que ha padecido. Bueno, ¿y cómo viene en este primer rango etario que comenzaron a inicio de semana? Empezó el lunes, ajá, empezó el lunes, bueno, hoy termina la semana, así que, bueno, no, la cobertura que hemos tenido es baja. Hay muchos chicos que están de viaje, hay escuelas que están de viaje de estudio, hay otros chicos que están estudiando afuera, que en su momento diagnóstico estaban acá en Chajarí, así que, bueno, esos chicos nos hemos contactado, nos han contestado eso, así que, bueno, los que están afuera, le dijimos que, bueno, cuando volvían a Chajarí, si teníamos disponibilidad se lo iba a vacunar, y los chicos que están de viaje, bueno, irán viniendo a medida que vayan llegando. Bueno, María Rosa, para conocimiento, entonces, el único o los únicos dos lugares es el Hospital de la Ciudad de Federación y el Hospital de Chajarí. No se vacunan en las demás localidades, en los centros de salud rurales y demás. Aquellos que han tenido dengue en cualquiera de estos lugares van a tener que concurrir tanto al Hospital de Federación como al Hospital de Chajarí. Sí, lo que nosotros tenemos y que están comprendidos en el listado son personas de otras localidades, como decís vos, Villa Rosario, Conquistadores, Santa Ana, tenemos de las colonias también, lo que hacemos ahí es contactarnos con el vacunador de cada centro, pasarle los datos del paciente y ellos se encargan de localizarlos y mandarlos para acá. Bueno, preguntas habituales, digamos, ¿qué pacientes por ahí, más allá de estar comprendidos dentro del grupo de vacunación, no pueden vacunarse? ¿Hay algún tipo de contraindicaciones? Bueno, sí, esta es una vacuna viva atenuada, así que, bueno, está contraindicada en embarazo, en lactancia y en inmunosupresores. Bueno, perfecto. Así que eso es muy importante también recalcar. Bueno, nos recuerda entonces qué grupo etario y qué requisitos deben cumplimentar aquellos que se quieran vacunar contra el dengue. Bueno, la próxima semana vamos a comenzar y continuar con la vacunación contra el dengue de 15 años a 29 años, que estén comprendidos en el listado del sistema informático, que hayan padecido dengue y que haya pasado 6 meses de su diagnóstico y los que no están informados pueden presentarse y que estén comprendidos en estas edades. Bueno. Pueden presentarse con el laboratorio de diagnóstico y su DNI. Bueno, ¿en qué horarios? De lunes a viernes de 11 a 14. Muchas gracias. Gracias a usted. Establecimos aquí la primera pausa. Esta edición especial, en horario especial, en realidad, del resumen de noticias Esto Sucede. En virtud del feriado, en viernes, estamos en horario del mediodía. Programa que se va a repetir como ocurre habitualmente en horas de la tarde-noche, aquí por la programación de Canal 4, Videocable Chajari. Los incendios forestales degradan nuestro ambiente. El 90% de las quemas son ocasionadas por la mano del hombre. En el delta entrerriano está prohibido quemar. Para fines productivos, ve autorización a la Secretaría de Ambiente. Evita multas y denuncias judiciales. Cuidemos nuestro ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Dos argentinos que se encuentran son dos opiniones encontradas. Para unos el mate es amargo y para otros dulce. Pero si sos menor, no podés jugar. Eso no se discute. Hacéle caso a Debo. B-Play. Solo para mayores de 18. ¡Suscríbete al canal! MES ANIVERSARIO EN MATERASO Hasta 20% de descuentos en productos seleccionados. Aceptamos todos los medios de pagos. Y te ofrecemos hasta 12 cuotas fijas y sin interés con tarjetas de créditos bancarias. También hasta 12 cuotas con tarjeta naranja. Tenemos toda la línea de colchones, somiers, almohadas y sábanas Piero y Suavegón. Este mes sorteamos 4 órdenes de compra por 150.000 pesos cada una. Consultanos 3456-477-819. Materaso, descanso y confort. Avenida 9 de Julio, pegadito al vea. En Ferretería El Hierro, encontrás todas las herramientas y la garantía de las grandes marcas. Motosierras Usbarna, pinturas Sinte Blas y Casa Blanca, recolectores de fruta, termotanques solares, split, fleje y hebillas, clavos y alambres, electricidad, herramientas. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Visita nuestro sitio web y encontrarás estos productos y muchos más. www.ferreteriaelhiero.com Villa del Rosario Viviendas prefabricadas La Familia Construí tu vivienda en 15 días en machimbre cabañero de una pulgada. Revestimiento interior de pino y aislante con aberturas de aluminio. Viviendas prefabricadas La Familia Moreno 2033, Chajarí ¿Conoces cuánta energía eléctrica consumen los artefactos más usados en invierno? Por hora de consumo se aproximan a Módulo de pared cerámico 0,5 kWh Aire acondicionado de 2.500 frigorías 1 kWh Estufa de cuarzo o radiador eléctrico 1,2 kWh Termotanque eléctrico 1,5 kWh Turbo calefactor 2,4 kWh Ducha eléctrica 4 kWh Hace un uso responsable de la energía eléctrica. Cuida tu economía y el medio ambiente. Es un mensaje de Cooperativa Eléctrica de Chajarí Limitada. Regresamos de la pausa, seguimos acompañándonos con el resumen de noticias. Recordemos que como todos los programas que son contenidos propios que generamos aquí en Canal 4, este también en las próximas horas estará en el canal de YouTube de Canal 4 Video Cable Chajarí, en donde podrán ver alguna nota puntual o bien todo el programa si no lo vieron en el horario de su emisión, de su primera emisión. Y vamos a compartir una entrevista que hacíamos con la directora de educación del gobierno de Chajarí, Stella Siloni, porque esta semana que está culminando, se inició el periodo de preinscripción para los chicos interesados en acceder a los centros de primera infancia, centros municipales. Las familias tienen plazo durante todo este tiempo para registrar las preinscripciones. Pero para conocer mayores precisiones al respecto, abordábamos a la titular de educación del gobierno de Chajarí, que en diálogo con Noticias 4 era esto lo que nos contaba. Esto sucedía el martes. A toda la audiencia, sí, así es, son preinscripciones para el año próximo, para el 2025, para los centros de primera infancia, para los tres que cuenta el municipio. Bueno, volver a preguntarles cuáles son los requisitos para poder ingresar, poder llevar a sus chicos a los centros de primera infancia. Bien, los requisitos, bueno, la familia se tiene que comunicar al 46 1588, ahí solicitan una entrevista, se realiza la entrevista con la familia y se le solicita, bueno, la documentación, que sería documento de fotocopia del niño, de la familia conviviente, partida de nacimiento, carnet de vacunación, certificado de discapacidad en el caso de lo tuviere. Y a partir de ahí, después el equipo hace una evaluación y se les está avisando si tienen el ingreso o no a alguno de los centros de primera infancia. Bueno, en lo que hace a los ingresos familiares es un limitante, cualquier persona, cualquier familia puede llevar a sus chicos a estos centros de primera infancia. Sí, exactamente, cualquier familia puede inscribirse, tienen prioridad los hijos del personal municipal, y después se va evaluando, por eso el equipo evalúa cada situación socioeconómica, o sea, de acuerdo a los ingresos que tenga la familia, y por supuesto que va a tener prioridad quien realmente necesite el lugar dentro de los jardines. Cabe destacar que esto es totalmente gratuito y se le brinda una atención de calidad de primera, así que se prioriza la gente que realmente necesite. Bueno, Estela, ¿es una sola inscripción que sirve para todos los centros? ¿Uno puede decir, me inscribo para tal o cual centro? En realidad, por ahí la familia puede decir, bueno, me queda tal o cual centro más cerca, pero donde haya lugar se los ubica, digamos. Bueno, ¿y es para salitas de cuántos años? De uno a tres añitos de edad. Bueno, ¿los chicos que ya están, tienen asegurado la continuidad, deben inscribirse nuevamente? Sí, sí, por supuesto, los chicos que ya están, tienen asegurado el lugar, así que no hay necesidad de inscribirse nuevamente. Bueno, en primer año seguramente hay, o de primer, de un año seguramente hay vacantes, este, de los restantes, las restantes salitas también tienen vacantes. Sí, sí, por supuesto, bueno, la salita de tres es la que queda con más vacantes, porque ya ellos egresan, tenemos la fiestita de colación, el 22, de noviembre, así que esas salitas son las que tienen mayor ingreso, digamos. Bueno, Estela, ¿es totalmente gratuito, tanto la inscripción, como una vez que el chico queda en el centro de primera infancia? Totalmente gratuito, la familia no tiene que aportar nada, así que, totalmente gratuito. Bueno, esto es una preinscripción, entonces, digamos, esto implica de que tampoco se asegura el banco, el lugar para el próximo año. Exactamente, esto no asegura el lugar, por eso están las evaluaciones que realiza el equipo, para evaluar justamente quién ingresa y quién no. Bueno, ¿y hasta cuánto está abierto? Hasta el 7 de noviembre, está abierta la inscripción. Bueno, perfecto, cuanto antes la gente pueda inscribirlos mejor, entonces, ¿se tendrá una noción más o menos de la cantidad de interesados? Sí, sí, por supuesto, todavía tienen tiempo para inscribirse, a partir del 7 de octubre comenzó la inscripción, al 46, 15, 88, se pueden seguir anotando todavía para las inscripciones. Bueno, recordanos cuáles son los centros de primera infancia que hay en nuestra ciudad. Bien, el centro de primera infancia Niño Jesús, que funciona en el turno mañana y tarde, el lúdico expresivo, que funciona en el SIC, Moreno y Cepeda, y el San Antonio, que funciona en el turno de la mañana. Bueno, ¿te hay algo más para contarnos? Sí, hay un encuentro recreativo con las familias, justamente por el mes de la familia, se va a hacer en termas, es un encuentro vial, pero a su vez es un momento para aprovechar junto a la familia con los nenes, se va a hacer, le llamamos la pata pateada, se ha invitado a las familias con bicicletas, con cochecitos, con pata pata, con triciclos, es un encuentro recreativo y lo vamos a pasar muy lindo ahí con los chicos. ¿Cuándo se hace? El 14 se hace en termas, por la tarde. Para todos los chicos que concurren a estos centros de primera infancia. Exactamente, para los niños de centro de primera infancia. La siguiente nota la realizamos con dos artistas de nuestra ciudad, el caso de Alejandro Fangi y de Aldo Berserino, que en el marco de las actividades preliminares de la Feria del Libro Abierto, que se está desarrollando durante estos días en nuestro medio, iniciaron una pintada colectiva en uno de los paredones laterales al cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajarí. Para conocer mayores detalles en qué consistía esta pintada colectiva, entrevistábamos a Fangi y a Barcelino, que en diálogo con Noticias 4, a comienzos de semana, nos contaban lo siguiente. Esto sucedía el miércoles. José López, buen día a la audiencia. Estamos acá en la pared de bomberos, en el calle Repeto. Arrancamos hoy con este proyecto de mural colectivo, Pinta Paredes Somos Subgrupo, que nos armamos un poco para esta ocasión, pero la idea es continuar después realizando murales en otras partes, en otras paredes. ¿Se ponen en marcha junto con esta edición de la Feria del Libro? ¿Es así? ¿Más o menos esa es la idea? Sí, sí. Surgió igual en el primer encuentro que hicimos hace unos meses, que hubo distintas locaciones de distintos murales. Y bueno, participamos nosotros u otros artistas y la idea es ahora agruparnos y trabajar un poquito más en conjunto. ¿Un único mural? De manera colectiva, en una sola pared, un único mural. En este caso conseguimos esta pared gracias a los bomberos que nos cedieron esta pared grande, que necesitábamos estas dimensiones. Y la idea es trabajar en un boceto colectivo sobre el tema de la feria, de la cultura impresa a la cultura digital. Correcto. Sumamos a Aldo Berserino. Aldo, contanos quiénes están tomando parte, son todos artistas de nuestra ciudad. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sí, somos todos de la ciudad. No me acuerdo bien los nombres, salvo Alejandro Fangi. Está Cecilia Engelman, Román y Damián. Damián Ayala que no está, pero su presencia se siente igual. Y estamos acá trabajando sobre la temática que sugirió Alejandro, que sugirió haciendo honor al lema de la feria. Perfecto. ¿Es un diseño colectivo, una construcción colectiva, la mano de obra la realizan todos? Sí. Contanos un poquito cómo se están honorizando. Tengo algunos bocetos que puede ver en el suelo, sobre los cuales estamos trabajando a manera tentativa, como para tirar ideas y ir armando esa idea final, que es el lema que convoca la feria. Bueno, es posible, digamos, trabajar con tantos artistas en una misma obra. Contanos un poquito cómo se instrumenta esto. Sí, sí, sí. Conociéndose más o menos el estilo de cada uno y la manera de trabajar, vamos negociando continuamente y ya se enriquece más. Y el desafío se hace mejor. Por ahí que dos palabras dicen más. Perfecto. Bueno, Ale, contanos los materiales. ¿Los aporta quién? Bomberos. ¿Va a embellecer sin lugar a dudas uno de los laterales del cuartel? Claro, sí. Sí, bueno, Bomberos nos cedió la pared y nos está ayudando con el guardado de los materiales. Y los materiales los conseguimos a través de la municipalidad, a través de cultura. Así que nosotros presentamos el proyecto, la propuesta para las actividades de la feria. Y bueno, nos seleccionaron, quedamos. Y bueno, ahí empezamos con Suyay, que nos está ayudando a coordinar un poco entre la Muni y nosotros. Y bueno, ahora arrancamos. Estamos haciendo una base para arrancar después con las imágenes. Y las imágenes sí son una combinación de todas las ideas que armamos, como una tormenta de ideas, ¿no? Y bueno, ahí se va armando la imagen. Así que... ¿Tienen plazos para terminarlo? Sí, la idea es trabajar ahora durante toda la feria. Por eso arrancamos hoy, que arranca la feria. Y terminaríamos el domingo. Si el tiempo nos acompaña, espero que sí. Se viene acompañando. Me parece que sí. Y bueno, así que tenemos un par de días para trabajar. Gracias. Aldo, ¿es la primera experiencia colectiva? O ya han hecho algo a nivel colectivo, los zapistas, estas harías? Entre nosotros sí, la primera, pero ha habido otras con otras personas, sí. Pero el desafío es este. Gente nueva, que nos conocemos hace mucho tiempo, pero en distintas cuestiones, en distintas paredes. Bueno, y todos de Chajarí. Todos de Chajarí, creo, si no me equivoco. O casi de Chajarí, como en el caso. Perfecto. Felicitaciones para la gente que quiera verlos, entonces van a estar todo el día, todos los días, de aquí al domingo. Sí, sí, todos los días, todos los días, mañana y tarde. Pero bueno, iremos rotando, no es que vamos a estar todos, porque además, obviamente, también tenemos otros trabajos, otras cosas, así que vamos combinándonos los horarios, pero siempre va a haber alguien acá. Bueno, recordanos bien la ubicación donde está el mural. Repeto, casi Urquiza. Bueno. Entre la escuela Fisore y la esquina de los bomberos. Bueno, chicos, los dejamos trabajar. Gracias. Gracias, Meteorita, a nuestros favores. Vamos a la siguiente entrevista. La realizábamos con el comisario Mauricio Macho, jefe de la comisaría número uno de la ciudad de Chajarí. Y el tema tiene que ver con sinistros viales, que lamentablemente siempre ocurren en nuestro medio. Estos tuvieron características, en algunos casos, espectaculares. Ocurrieron en nuestra ciudad, en el término de los últimos días previos, e inclusive durante el fin de semana anterior. Para conocer mayores precisiones, entrevistábamos al comisario Macho, que en diálogo con Noticias 4 era esto lo que nos contaba. Esto sucedía el lunes. Tomás, yo jefe de la comisaría número uno de la ciudad de Chajarí, a propósito de un hecho que parece que comenzaron a dilucidar. Ocurrió, bueno, el comisario nos va a decir cuándo ocurrió el hecho, en qué circunstancias se dio, dónde se dio, y bueno, cómo han avanzado las investigaciones en este sentido. Comisario, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Sí, efectivamente, el día martes, el martes pasado, tomamos intervención en un hecho de hurto, en intersección de Avenida Primero Mayo, 25 de Mayo, en donde un camión de una distribuidora conocida, acá en la localidad, los empleados habían descendido a un local, y bueno, un masculino oportunista, le habían sustraído una suma importante de dinero en efectivo, dos millones, alrededor de dos millones, que se encontraba dentro del camión. El camión, obviamente, con las puertas abiertas, esta persona le sustrae la mochila y le roba la recaudación, ¿no? Bueno, de manera inmediata empezamos a trabajar con el tema de cámaras, empieza a bajar material fílmico, que son de gran ayuda para nosotros, para tratar de identificar a este masculino. Lo identificamos, lo identificamos por cámaras, se veía, obviamente, las cámaras por ahí, varía mucho la resolución, la calidad de las mismas, ¿no? Pero, bueno, empezamos a hacer el seguimiento, es un trabajo investigativo que conlleva mucha atención, mucho énfasis en eso, ¿no? Obviamente lo realiza el personal de investigaciones. Y bueno, ya para las primeras horas del día de ayer, ayer jueves, sabíamos que se trataba de una persona que no era oriundo de la localidad, sí que tiene familiares en Chajarí, que hace visitas periódicas a sus familiares, pero que se trataba de un masculino de oriundo de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Bueno, continuando, obviamente, con las tareas investigativas, logramos dar con este masculino, trabajando en conjunto con el personal de investigaciones de la Comisaría de Paso de los Libres. Y bueno, se envía una comisión especial para realizar el allanamiento en el lugar. Y bueno, obviamente, y gracias a Dios, y al trabajo de los funcionarios, con resultados positivos, ¿no? ¿Logran detenerlo a la persona, al autor, al derecho? Sí, obviamente, en este tipo de circunstancias, donde hay provincias de por medio, se trabaja con la vía exhortiva, ¿no? El personal de allá lo logró detener al masculino en la vía pública. Y bueno, cuando se realizaron las actas de requisa personal y requisa en el acta de allanamiento, propiamente en el domicilio del masculino, se logró secuestrar una suma total de... O sea, una suma en pesos argentinos de 350.000 pesos, aproximadamente, y 4.100 reales, que sería aproximadamente 750.000 pesos, ¿no? Que el masculino ya había realizado el cambio, el cambio a la moneda extranjera. Y bueno, dinero que fue secuestrado, obviamente, porque sabemos que se trataba del dinero sustraído al hecho. Comisario, ¿en qué situación se encuentra a viernes? No, bueno, el masculino fue puesto a disposición de la justicia, obviamente, se secuestró también la ropa que él mismo vestía al momento de cometer el delito. Así que bueno, muy contento por el resultado, ¿no? Y llevar tranquilidad al vecino, ¿no? El hecho fue al voleo, presumen ustedes, se trató, bueno, de alguna información previa, ¿qué tenía esta persona para concretar el hecho? No, lo que nosotros presumimos que fue un acto de oportunismo, este masculino venía transitando por la avenida 1 de Mayo, ve el camión solo, ve a los empleados que ingresan los dos, que el camión queda desprotegido y queda abierto, y bueno, aprovechó la situación, no conocía mucho, no sabía dónde estaban ubicadas las cámaras, por ahí, cámaras nuestras, que son lugares estratégicos, o de los vecinos, ¿no?, que nos colaboran, y eso obviamente ayudó mucho a resolver el delito. ¿Comisario, tenía antecedentes? Sí, sí, tenía una gran lista de antecedentes masculinos en Paso de los Libres, así que bueno, y déjame felicitar al personal de investigaciones que hizo un excelente trabajo, no es fácil ir, y bueno, también agradecer a los vecinos que colaboran, para que nosotros vamos y molestamos solicitando las cámaras, así que agradecer eso también. Listo. Establecemos aquí la última pausa, esta edición del resumen de noticias Esto Sucedía, que se está emitiendo en reemplazo de la entrega de los viernes del noticiero de Canal 4, en virtud de que en esta jornada estamos en feriado nacional, por lo tanto, la propuesta es la de adelantar en el horario el resumen semanal de noticias Esto Sucedía. La última pausa. Con más de 40 años de experiencia, anexamos en Chajarí hierro célero, que te garantiza materiales de calidad y una buena atención, caños estructurales, ángulos, planchuelas, hierros, mallas de construcción, perfiles y chapas sin calum, todo lo que necesitas para tu proyecto. Realizamos cortes a medida y entregas a domicilio. Vení a conocernos en Avenida 28 de Mayo 2009, Chajarí, o llamanos al teléfono 3456-603797. La vida es lo que haces con tu tiempo. Por eso con Más Banco, te hacemos todo más fácil, más cómodo y más seguro. Pagá en un toque. Más Banco. Más que una billetera. Más que una billetera. Nuestro río es cuidar el futuro. El eje estratégico ambiental busca consolidar el rol de CARU en la gestión de la calidad de las aguas y la relación con el ambiente. Incluye actividades permanentes de control ambiental, principalmente del agua, pero también de la biota y los sedimentos del río Uruguay, con monitoreos de calidad del agua en el cauce principal, márgenes, áreas recreativas y efluentes. La CARU, a través de un comité científico y su departamento de ambiente, desarrolla los siguientes programas. 1. Monitoreo de la planta Orión, UPM, ex-Botnia. 2. Monitoreo de la desembocadura del río Gualewaichú, en el río Uruguay. 3. Monitoreo integral del río Uruguay para los 500 kilómetros del tramo compartido. 4. Monitoreo de afluentes y descargas de establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos. 5. Programa de vigilancia de playas. 6. Programas de conservación y aprovechamiento de la fauna ectícola y los recursos pesqueros del río Uruguay. CARU, Comisión Administradora del río Uruguay. En Ferretería El Hierro, encontrás todas las herramientas y la garantía de las grandes marcas. 5. Modosierras Usbarna, pinturas Sinte Blas y Casa Blanca, recolectores de fruta, termotanques solares, split, fleje y hebillas, clavos y alambres, electricidad, herramientas. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Visita nuestro sitio web y encontrarás estos productos y muchos más. www.ferreteriahelhiero.com Villa del Rosario Música Música Antigua Farmacia Urquiza, en el mismo lugar y la misma atención de siempre. Urquiza esquina 3 de febrero. La familia Pintos ha sido su propietaria durante tres generaciones. Ahora, lo del Pato SRL, el área de museo de la antigua Urquiza, nos brinda un paseo por la historia de la evolución farmacéutica y en sus distintas épocas de esta actividad. Remite a la historia de Chajarí y también al desarrollo farmacéutico en el mundo. Completamos otro eslabón, con Farmacia Fénix del Rosario, en Villa del Rosario, en distintos puntos de la región. Farmacia Fénix del Rosario, una farmacia amiga en quien confiar. Regresamos después de la pausa. Estamos con esta entrega del resumen de noticias, programa que emitimos una vez a la semana en Canal 4, en donde volcamos algunas de las principales entrevistas que fuimos realizando y presentando en las entregas diarias del noticiero, que va de lunes a viernes, de 12 a 13 y se repite de 19 a 20. En esta semana, por el feriado de viernes, no hemos tenido la entrega del noticiero, pero estamos con este resumen de noticias. Y así vamos a comenzar con una entrevista que hacíamos hace pocas horas atrás al director de Cultura del gobierno de Chajarí, Luciano Percara, teniendo en cuenta que se había iniciado el miércoles con la apertura oficial la 22ª edición de la Feria del Libro Abierto. Continuaban durante todos estos días las actividades. Para conocer mayores precisiones respecto del programa y de alguna actividad puntual que se realiza este próximo domingo en cercanías al Club Santa Rosa, entrevistábamos al director de Cultura que en diálogo con el noticiero de Canal 4 se disponía a contarnos más detalles. Esto sucedía el jueves. Venimos muy bien. Anoche hicimos la apertura en el Santa Rosa, así que estamos muy contentos ya que haya iniciado la feria, esta 22ª edición. Esta noche, bueno, el programa es extensísimo, así que lo pueden descargar entero en la página del gobierno de Chajarí, que tienen un botón justo para descargar el PDF con toda la información. Sino también, si circulan por la feria, hay QR para escanearlos con el celular y descargarlos también. Con respecto a los cierres de día, tenemos cierres artísticos todos los días de la feria. Hoy, que es jueves, a las 21 horas, va a estar el cierre con Cosecha Tardía y con el dúo folclórico de Celia y Mario, que son de La Roque. Mañana tenemos una obra de teatro que se llama Matena Hamlet, de Los Macocos, que es una obra de Buenos Aires que se va a hacer en el Club Santa Rosa. El sábado tenemos show de stand-up a partir de las 21 horas, que también está Martín Pugliese y Nehuen Raschetti, que es oriundo de Chajarí. Martín Pugliese es de Buenos Aires y Nehuen de Chajarí. Y eso es en el Santa Rosa también. Y el domingo, como cierre musical, tenemos a partir de las 5 y media de la tarde a Pini Muñoz, a las 5 y media. Después viene Juan Manuel Vilat, después viene Maniquí, el grupo Maniquí, y cierran Los Tipitos. Todo en el Club Santa Rosa. Bueno, o sea que el show de hoy es aquí, el de Cosecha Tardía es aquí en el Centro Cultural y los demás cierres todos son ya en el Club Santa Rosa. Exacto. El de Cosecha Tardía y el dúo de Celia y Mario es hoy en el Centro Cultural. Y el resto, todo en el Santa Rosa. Bueno, además decir que es todo gratuito, que aproveche la gente a disfrutar, a recorrer la feria que estará instalada, ¿a partir de cuándo? La feria, sí, por supuesto, los invitamos a todos a que se apropien de la feria, que vengan a todas las actividades. Como les dije, es un programa muy extenso y para todos los públicos también. Y la feria, los stands de la feria van a estar a partir de mañana a las 9 de la mañana, mañana viernes. Van a estar viernes, sábado y domingo desde las 9 de la mañana. Así que ahí tienen más de 20 editoriales para recorrer, ver las propuestas que tienen cada editorial, cada librería de todo el país y hay de Chajari también. Bueno, nos detenemos en una actividad puntual. Luciano, contanos una actividad a nivel colectivo, la construcción de un libro. Contanos en qué consiste, en dónde se va a llevar a cabo a partir del libro. El domingo a la mañana, de 10 a 12, se va a llevar a cabo una actividad que se llama la construcción del libro gigante. El libro gigante es una actividad que se hace de manera colectiva, es decir, entre todas las personas se acercan a un espacio en común que vamos a construir en la calle, en Balón y Pablo Estampa y todo el mundo plasma en sus hojas escritos, recuerdos, anécdotas, cosas que se les ocurren y todo eso, y dibujos, porque va a haber también dibujantes, todo eso va a haber un DJ en vivo con música que va a acompañar la actividad y todo eso se plasma en un libro gigante que es un libro comunitario, un libro nuestro de la ciudad con las historias que tengamos para contar y los dibujos, y eso va a tener una curaduría, es decir, va a haber alguien que organiza todos estos textos y todos estos dibujos para que tenga un cierto sentido y que quede como el libro gigante... Permanecer eternamente, digamos. Sí, el libro gigante de 2024. Esta es una propuesta que nació en Mataró, España, a partir de un librero que se llama Pep Durán y que lo hacen hace muchos, muchos años y que la tomamos este año para replicarla acá, que es que, bueno, se construye un libro por año y esto conecta a las generaciones, porque lo que se construye este año permanece, permanece del año que viene y así, y de acá a 10 años la gente puede leer los escritos que, bueno, que sus padres, por ejemplo, hicieron hace 10 años. Decías, ¿a qué hora se va a hacer? ¿Será durante toda la jornada? ¿Arranca? No, la característica que tiene esta actividad es que tiene un principio, un fin muy concreto, si bien es una actividad en la que el público está activo y dibuja y escribe y está en el espacio, empieza a las 10 de la mañana y termina a las 12, a las 12 se desarma. Esa es la característica, es como un momento efímero también de construcción colectiva. Que todos se animen, chicos y grandes a participar para quedar de alguna manera en la historia de esta primera experiencia que se hace en nuestra ciudad. Totalmente, no hace falta saber escribir, no hace falta ser escritor, hace falta tener ganas de ir. Todos tenemos una anécdota, todos tenemos un recuerdo, todos tenemos algo que queremos dejar en un papel. Así sean tres palabras, eso va a colaborar a la construcción del libro colectivo. Perfecto, ¿y está algo más? No, nada más. Gracias y los invitamos a que sean parte de la feria todo este fin de semana. La siguiente entrevista la realizamos con el padre Martín Bordet, cura párroco de San José Obrero que atiende a la comunidad de la Capilla Abrambila. Esta semana se dio inicio al triduo patronal de la Capilla Sagrado Corazón de María que en estas próximas horas está celebrando la fiesta patronal. Para conocer mayores precisiones sobre cómo se iba a desarrollar la actividad durante estos días, ahora vamos con el cura párroco de San José Obrero que atiende a esta comunidad, el padre Martín Bordet, que en diálogo con Noticias 4 nos contaba lo siguiente. Esto sucedía el miércoles. San José Obrero que atiende a la comunidad de la Capilla, conocida como Capilla Abrambila. Él nos va a contar de qué advocación se trata porque están celebrando el triduo y la fiesta patronal, Martín. Sí, el programa lo tenemos en la revista de Sendero, así que pueden mirar ahí el programa de la Capilla. Y vamos a comenzar el miércoles 9 de octubre. Comenzamos ya generalmente a las 19 y 30 el Santo Rosario, a las 20 horas la misa. Y bueno, se reúnen generalmente las personas de la colonia. Una devoción a María, diríamos que una de las primeras capillas también de las colonias que se realizó con las misiones que venían a hacer los sacerdotes misioneros. Así que han dejado esta devoción al Inmaculado Corazón de María. Ahí era la entrada, digamos, a la antigua colonia Villa Libertad que después se fue ampliando. Claro, era la entrada a Chajarí desde la zona norte. Y también congregaba a los colonos que todavía tienen recuerdos de las crucecitas que traían los misioneros y dejaban las crucecitas en las casas de familia para cada uno. El otro día fui a ver a un abuelo de 87 años y me mostraba la cruz. Dice que habían traído a los misioneros antes de fundar ya la capillita. Así que un hermoso recuerdo. De hecho está la Capilla Vieja como museo, como recuerdo histórico de lo primero que se hizo. Realmente es una zona linda de rescatar las tradiciones cristianas de nuestro pueblo. Siempre tuvo la misma vocación. Sí, siempre fue el corazón inmaculado de María. El jueves 10, también tenemos a las 19 y 30 el Rosario y luego a las 20 la Misa. El viernes también. Y el sábado 12 de octubre tenemos también a las 19 y 30 y a las 20 la Misa. Y después de la Misa va a haber una cena. Una cena show, digamos, a las 10 de la noche. Ese sábado 12 de octubre para festejar en familia. No solamente reunirnos para rezar, sino también para compartir la vida. Una comunidad muy familiar a la de la Capilla Brambila, que va siempre para adelante. De hecho tiene un hermoso salón. Sí, 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 el salón. Realmente la catequesis ahí con los padres. Porque los padres llevan a los chicos a la Capilla y por lo tanto se hace la unión de chicos y de padres juntos. Es decir, en el mismo horario, pero distinto, digamos, el salón. Pero muy bien, muy lindo los chicos en cuanto uno descubre la inocencia. Lo que te da, decíamos Francisco, hoy el contacto con la naturaleza. Bueno, para invitar entonces de miércoles en adelante el triduo y el sábado a la fiesta. El sábado a la fiesta, el sábado 12 de octubre, la cena baile después de la misa en la Capilla Inmaculado Corazón de María, llamada también de Brambila. Muchas gracias. Muy bien, gracias entonces. En el tramo final, la nota es con integrantes de la comunidad de la Escuela de Integración de nuestra ciudad, Escuela Victoria R. de Fisore, que funciona en cercanías al cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajarí. Ocurre que durante el mes de octubre se está conmemorando el mes de la integración. Por lo tanto, la escuela abre las puertas para que aquellos chicos de diferentes establecimientos educativos quieran visitarlos y compartir actividades con los alumnos que concurren a esta escuela de integración. Nos contaban mayores detalles sobre el particular en una nota que compartíamos también aquí en el noticiero de esta semana. Laura Yult y Carolina Tizoco, dos integrantes de la comunidad de la Escuela Victoria R. de Fisore, en diálogo con Noticias 4, era esto lo que nos contaban. Esto sucedía el martes. Nosotros justamente todo el mes de octubre hacemos concientización sobre el mes de la inclusión con respecto a las discapacidades. Justamente hoy, 8 de octubre, justamente se conmemora Educación Especial. Nosotros vamos organizando con todas las distintas instituciones, escuelas, comunidades. También por ahí invitamos si quieren acercarse, porque generalmente todos los años éramos nosotros los que salíamos a buscar espacio. Y este año es la idea que la comunidad nos invite. Entonces está abierto para todo el mes. Si no quieren invitar, integrarnos, hacer actividades, nosotros nos sumamos. Bueno, ustedes son precisamente una escuela integradora. Contanos un poquito con cuántos alumnos cuentan, cómo son las actividades que ustedes desarrollan así en líneas generales a diario. Bueno, nosotros generalmente tenemos aproximadamente 100 alumnos, todos los años van rotando las cantidades. Nosotros no hacemos inscripciones directas, sino generalmente son derivados por las escuelas. Hay equipos que se encargan de evaluar si corresponde o no a estar en la escuela especial. A la mañana tenemos los grupos más chiquitos, que son alfabetizaciones hasta tercer grado. Tenemos los M, que son los espacios múltiples, que generalmente son los chicos con más patologías. Y a la tarde están todos los que tengan que ver con pretaller y talleres, que son los más adolescentes. Durante todo el mes de octubre van a abrir las puertas para que la comunidad y las escuelas puedan integrarse junto a los chicos que concurren a este establecimiento. Exactamente. Después nosotros también hemos organizado con otras instituciones que tienen chicos con discapacidad, que son vínculos, que ellos van a venir a la escuela, hacer una actividad con los más chicos a la mañana y después a la tarde. Después generalmente terminando el mes, generalmente hacemos en conjunto con Gigante, matinee, donde invitamos a todos los chicos. Perfecto. Bueno, sumamos a Carolina. Carolina, contanos qué tipo de actividades, más allá de lo que nos decía Laura, recién están planificando para todo este mes de octubre. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, José? Mira, nosotros tenemos actividades acá en la escuela específicamente con nuestros alumnos y por eso decíamos que invitamos al resto de la comunidad. La mayoría de las veces se trabaja en conjunto con la escuela número 22, con la de sordos también y también invitamos al resto, digamos, nosotros necesitamos que nuestros alumnos se integren a las diferentes, digamos, escuelas comunes para que ellos puedan ver y que el resto también nos vean a nosotros que no somos unos bichos raros, porque a veces es como se sienten nuestros alumnos porque no se quieren integrar, ¿no? Así que por eso invitamos a que vengan a vernos, que vengan a ver cómo se trabaja, que se trabaja igual que una escuela común, que a la mañana tenemos alfabetización como en cualquier otra escuela, que a la tarde los chicos tienen producción en distintos talleres, tienen gastronomía, espacios verdes, carpintería. Y bueno, nuestra escuela tiene diferentes actividades que están organizadas para hacer acá, otras van a salir, tenemos el matiné, que esa es una fecha que está a confirmar, como decía Laura recién. Después tenemos el cierre, va a ser el 31 de octubre, que queríamos, teníamos la idea de si lo podríamos hacer acá en el frente de la escuela, que nos corten la calle, obviamente. Y bueno, lo tenemos como invitado especial, Agustín Pérez. Él nos va a hacer un show musical y bueno, era el cierre que vamos a hacer con las otras instituciones. ¿Cómo pueden hacer los establecimientos que quieran venir a visitarlos? ¿Se tienen que poner en contacto con ustedes? ¿Hay todavía lugares o días que pueden recibir a delegaciones, a cursos, a chicos? Sí, sí, ellos tienen que ponerse en contacto con la directora, tanto con Carmen Barreto como con Laura, es chula acá, la vice, y digamos, planificar ellos qué actividad quieren traer, digamos, para estar con los chicos o venir y pasar una tarde o invitarlos que vayan a la escuela a una actividad física o una actividad musical o lo que sea, digamos, eso tienen que ponerse en contacto acá con la escuela y se organiza, porque también el tema es trasladar a nuestros chicos o que ellos se trasladen solos. Así que todo eso hay que tomarlo, digamos, hay que hacerlo bien armadito, digamos, no es que salimos de una. Perfecto. Bueno, en práctica entonces lo que se está conmemorando precisamente en el día de hoy, que es esto de la integración de las personas que tienen algún tipo de discapacidad con el resto de la comunidad. Exactamente. Y después también, la supervisión de educación especial, tienen organizados también una charla, una capacitación, que por ahí me pidieron cada propaganda, que viene Karina Ratero el lunes 14 de octubre de 9.30 a 12 horas en la escuela secundaria número 15, San Antonio. Se pueden comunicar ahí con supervisión o en subsede para la inscripción. Creo que son 5.000 pesos o algo así en la inscripción. Bueno, recabar más o menos de la información en la subsede aquí en el centro cívico. También queríamos invitar a la sociedad, nosotros tenemos acá en el frente de la escuela, digamos, en la parte del hall, una carpeta donde armamos para que la sociedad venga y nos deje algún mensaje, o si quieren pasar a ver la escuela, cómo nosotros trabajamos, principalmente en el turno tarde donde están los adolescentes, donde pueden apreciar más, digamos, lo que hacen. Y como es, entonces armamos una carpeta acá en el hall, donde hicimos que tiene una propaganda que anda circulando en las redes, tanto en Facebook como en WhatsApp, y que vengan y que nos dejen un mensaje, digamos, sobre el mes de la inclusión. Bueno, muchísima suerte en sus actividades y seguramente estaremos acompañándolas durante todos estos días. Los esperamos el 31 acá al cierre del taller. Perfecto. Y bien, de esta manera estamos cerrando con una nueva entrega del resumen de noticias Esto Sucedía. Aquí por Canal 4 hemos presentado algunas de las principales entrevistas que fuimos acercando de lunes a viernes en el noticiero de nuestro canal. Esta semana fue de lunes a jueves en virtud de que en viernes es feriado nacional y por lo tanto el reemplazo en el horario habitual o la primera entrega del noticiero, estamos con este resumen de noticias que se va a repetir seguramente en horas de la tarde-noche. El equipo esta semana lo integramos con Matías Sirtori, encargado de las cámaras, la edición del programa corresponde a Nico Pinto, la dirección general de José Alberto Ponzoni, que les habla José Luis Zapata. En nombre de todos, muchas gracias y les recuerdo que como todos los programas que se emiten a través de la señal de Canal 4, una vez que se emite por primera vez, lo subimos al canal de YouTube de Canal 4 Videocable Chascari. Muchas gracias y nos reencontramos a todo momento. Gracias.